Gracias por ver el video 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 Entonces me dices que dos veces Cuidame, ese aparato vale millones de dólares Hey, hey, hey Chinga madre Al aire, estamos al aire Ya está, disculpe Este, perdón Bueno pues, como les decía Pues vamos a, vamos a averiguar Como está, como funciona esta puerta Entonces me dices que con dos toques Ya, ya, este, te llevo tu casa Entonces para comprobar Que no es una casualidad Que no es una casualidad Que la casa Pues vamos a ir a, a otro lugar ¿No? ¿Qué les parece? Yo tengo ganas de ir al baño ahorita A ver si me lleva al baño más cercano O a un baño Ya se, perdido de monedas Ya se, perdido de monedas Y de su madre Este, entonces pues vamos a averiguar Ah, cuídame esto por favor No, no lo voy a perder Este, mi sombrero de De Indiana Jones De Indiana Jones Este, pues bueno La verdad es este Aléjense por favor No voy a suceder algo Dos toques cielo No voy a ver Baño Por favor Por Bo Bo ¿Dónde está el baño, güey? Sígueme, sígueme Bo ¿Estás ahí, Bo? Es un hecho Gracias por vivirlo conmigo Oh, no, 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 no! No se, por favor No se, por favor Nosotros ya nos damos